Hola, soy Fa, esta es Marian, está acompañándome hoy del canal Vikinga Lectora. Entonces, lo que yo le dije a Marian, que es de una de mis personal favoritas en el mundo, lo que yo te dije fue, dude, tengo una idea, como eres como la fan número uno del terror, ¿por qué no? Me recomiendas unos libros en el canal para gente como yo, que le tenemos miedo absolutamente a todo. Dude, es que, o sea, yo quiero leer, sí, o sea, yo quiero leer muchas, o sea, quiero leer como Frankenstein, y tal, pero hay una parte de mí que es como, ¿sabes? Me preocupa, me da pendiente, y sé que muchas cosas no me van a dar miedo, por eso vengo así como con gente experta, para que tú me digas así como de, mira, pues este a lo mejor no te va a, te va a dejar dormir, ¿sabes? Lo que quiero es leer, leer algo que sí está como goticón o tal, ¿eh? Porque me dejé dormir. Totalmente. Entonces estas son, no sé cuántas son, ¿cuántos? Ahorita vamos viendo, sobre todo el chávez. Me encanta la preparación. Es como horror for dummies, ¿sabes? Es algo así. Así que espero, les guste, no sé si lean terror, ¿ok? Y si no leen, pues pueden empezar. A ver, véndeme la idea. Yo originalmente como que me quedé con la idea de, o sea, terror como for beginners, ¿sabes? Y dije, mucha onda como más infantil, juvenil, etc. Pero ahorita que estás hablando de Frankenstein, la verdad es que hay clásicos del horror que dan cero miedo. O sea, están ahí, son clásicos porque en algún punto aportaron algo nuevo, ¿no? O sea, como por ejemplo la literatura gótica, que muchas personas dicen, a partir de esto fue que empezó ya el horror, ¿no? Tal cual. No sé si te lo han dejado leer, el castillo de Otranto, de Walpole. No, no lo he leído. No, no, nada de miedo. O sea, y todo el mundo, no, te lo juro, porque aparte todo el mundo así como de, dude, pero es un castillo embrujado, ¿sabes? Bueno, ¿sabes qué leído? Que como es de ese estilo, el fantasma de Canterbury, si lo leí. Eso está súper bien, ¿qué me da miedo? No, no me da miedo. Me dio mucho pendiente, pero no me da miedo. Ajá, ya sé. Más bien es como hasta triste, güey. No, es muy triste. Sí. Es muy triste. Sí, tal cual. Bueno, pues, o sea, podrías empezar con ese súper clásico del castillo de Otranto. Es súper interesante la historia de este güey porque es como el primer tipo found footage de la historia, pero de la literatura. Ajá. Porque lo que este vato hizo fue que escribió su historia de fantasmagórica y no la firmó, la firmó con un segundo ánimo y empezaron a decirle a la gente como de, es un manuscrito que se encontró en un castillo italiano, es real, o sea, o sea, pensaban que era como que el diario de una persona que realmente le había pasado esto. Ok, ok. Y no, o sea, it was bullshit, pero... Lo que pasó fue que se hizo súper famoso, a la gente le gustó muchísimo, pero tienes que pensar que estamos en esta era en la que todo era la razón, descartes y así. Sí, sí, entonces eso se veía como de que, eww, lees como cositas de fantasía, ¿no? Sí, sí, sí. Y se vuelve un hit y entonces este güey ya dice, hiio, hiio. Exacto. Yo lo leía hace no tanto. No, 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 miedo. O sea, es de que, ah, se le apareció una mano gigante, así, ajá. Qué padre. Eso está bien. y puedes empezar con eso y es como dentro del canon ¿sabes? y es terror pero no, te va a dejar dormir sin broncas, sin broncas tengo un grupo en Woodreads que se llama Letras Macabras y ahí leemos un mes un libro de terror al mes un mes de terror todos los meses son de terror exactamente y lo vamos comentando entonces está padre porque cada quien te dice esto si me gustó, esto no, etc o ves el libro desde un ángulo completamente diferente y ese todos coincidimos que parecía más una comedia aunque en su momento te digo para nada en su momento se fue de ahora lo que yo había pensado más es por ejemplo yéndonos completamente dando un salto hasta la década de los 80 hay unos libritos que se llaman Scary Stories Totally in the Dark de un señor que es Alvin Schwartz y los acaba de traer Océano en español, ya estaban en español pero los acaban de reeditar y son historias súper cortitas parecen más como leyendas urbanas estás de cuenta, ¿no? entonces en Estados Unidos los quieren mucho porque mucha gente que ahorita es adulto creció con ellas fue como un goosebumps totalmente, totalmente de hecho Guillermo del Toro lo ama y las ilustraciones están en su exhibición entonces este, eso está padre porque a pesar de que puede ser como muy oscuro lo que te está contando acaba bonito porque es para niños entonces sí, o sea, eso está padre ¿sabes? o sea, por ejemplo yo una vez reí reí una vez leí una historia de goosebumps que era de que se mudaban a una casa nueva y había un monstruo en el lavabo en las partitas del lavabo y era una majitel y estaba así con un esponjo así de y yo así de ¡yes! ¡exacto! ¡my kind of horror! ¡my kind of horror! sí, no, no, no te digo esta cosa está padre porque sí traen los dibujitos tétricos y todo pero es así de hay un asesino en la casa pero llegó la policía ¡ah! ¡ah! ¡ok! ¡exacto! ¡pero somos going to take care of it! además encima de todo si sientes que it's too much la última sección son de que cuentas para reírte entonces como que acaban esa nota como bonita sí y no pasa nada y te duele de que en una tarde bueno, eso es padre mi mayor preocupación como con las cosas de miedo y el terror y el horror incluso lo gótico es que como las cosas de miedo las cosas no terminen bien ¡ah, claro! esa es mi mayor preocupación ¿te gustan los finales felices? o sea, está bien que no terminen felices simplemente que me digan que al final o sea, tipo como un capítulo Scooby-Doo ¿sabes? ok eso es lo que y no me da mucho estrés fíjate que en ese sentido y volviendo como a las novelas góticas yo tuve un maestro que decía que hay una escritora Anne Radcliffe que también es de hace mucho tiempo que daba finales Scooby-Doo o sea, a ella le encantaba eso porque al final es de que le arrancan la máscara y mira ese fantasma todo el tiempo fue el varón sangre ¿no? o sea, cosas así entonces siento que Anne Radcliffe te podría gustar también yo no la he leído mucho pero dicen que es muy buena porque al mismo tiempo surgió otro vato que es Matthew Lewis se echaban pique ¿sabes? porque este tipo era al revés él decía que no o sea, tienes que dejar al lector así con ese miedo y ella de no vamos a resolverle vamos a hacer entonces bueno para que la gente pueda dormir hay totally getter exacto your team and rugby también estaba pensando otros librillos tú ya has leído a Neil Gaiman pero era lo que decía en la plática ayer he leído a Neil pero por ejemplo no he leído The Graveyard Book porque me da pendiente porque son unos niños en un cementerio y empieza súper hostil ese libro tú así de pero se va poniendo muy bonito entonces después ya como que creas esta conexión emocional con el personaje y aunque sí está interactuando con un vampiro con fantasmas y todo lo que te importa más bien es ir viendo cómo va creciendo este niño ver a los fantasmas desde una óptica de que son sus papás de su familia adoptiva y entonces como que están ahí son seres malignos del otro mundo pero ellos son capaces de amar sí realmente sí es el libro de la selva en un cementerio exacto totalmente lo mismo pasaba un poco con Coraline de hecho a mi Coraline se me hace más oscuro yo Coraline no lo leí pero que está la película no nada o sea sé como las bases de más o menos de qué va y que es todo este rollo del otro mundo y que como que sus papás quieren que ella se quede ahí claro o sea sé que de eso va hace cuenta pero mira para que le abras tu corazón Brain Book tiene una reseña de Coraline y después no o sea en serio es que porque me quedé pensando que dijiste quiero libros que me dejen dormir y esa cosa ajá o sea lo que pasa es que para un niño se está como tenso porque exacto es toda esta idea de que hay una puerta secreta que te lleva a otro mundo que literal es tu mundo pero como un esteroide y entonces está todo lo que quieres está a excepción de que las personas tienen botones por ojos pero ajá todo es magnífico y todo esto nace de que ella está muy aburrida en su casa y sus papás como que no la pelan el trasfondo es oscuro macabro ajá estoy así de I'm ok I'm ok la verdad está muy padre este y creo o puedes empezar con la novela gráfica a lo mejor si ves como los dibujitos pues depende mucho de también igual en qué punto de tu trayecto de vida lectora estés por ejemplo tú podrías entrarle al castillo de tranto o a Bradley Cliff sin ninguna bronca pero si tienes suscriptores que nunca han leído como cosas así tan alcanzas creo que empezar así con ese con el de historias de miedo para contar en la oscuridad que son tres volúmenes o algo así de Neil Gaiman esos dos sobre todo Coraline y el libro del cementerio y de Errol Stein pues también pero fíjate que es curioso porque yo no leí nunca los de Goosebumps ok tiene otra serie que se llama La calle del terror y esa es más ah sí algo sé de eso pero no bien era como en ese punto de la vida en el que yo era joven como que el young adult no estaba tan bien definido todavía o no era un género tan popular tan popular exacto tal cual entonces como que Goosebumps era más la onda infantil tal cual y La calle del terror era más young adult ok Goosebumps trae un rollo más sobrenatural como lo que dices el monstruo etcétera y La calle del terror exacto La calle del terror es más de hay un asesino intentando llegar a mí pero todo esto eso también me da los creeps o sea toda la onda psicológica es muy densa y también me da pendiente eso pero esas están súper padres porque es de que o sea les van apareciendo notas de te voy a matar ya sabes pero al mismo tiempo está la intriga de que ah this bitch me quiere bajar a mi novio y así bueno yo empecé a leer esos porque esos eran como los que conocí antes de Goosebumps y son súper divertidos entonces esos también te los te los recomiendo porque igual o sea depende como que quieras como la onda sobrenatural o la onda más así que hay gente que a mí me ha dicho a mí no me da miedo leer algo de fantasmas porque no creo para nada me da pendiente el rollo psicológico de humanos exacto ah no ya sé cuál te iba a recomendar no estábamos platicando ayer de Mundo Umbrío de Jaime Alfonso Sandor este es una trilogía de ediciones SM y es una historia de vampiros está súper divertida y sí se va poniendo cada vez más oscura la historia porque esto va de una niña que siempre toda la vida ha sido como el patito feo por azares del destino descubre que su papá es un vampiro ajá y se tiene que ir al mundo de los vampiros pero aquí lo que hace Jaime es que él se o sea reimagina completamente conserva como muchas cosas de los vampiros que todos sabemos pero como que les da su propio sello entonces aquí te dice como no se reflejan en los espejos porque es lo que usan para viajar está súper interesante porque el mundo de los vampiros está abajo de la tierra porque es una raza de humanos que se desarrolló en las cavernas ella llega y resulta ser que sus estándares de belleza ya son completamente diferentes y allá ella es así como y entonces se le pone la vida de cabeza en todos los aspectos y hay una línea pero ella es humana ella es humana y hay toda una línea que tienes que saber por qué está en peligro este mundo de los vampiros qué es lo que la está amenazando pero al mismo tiempo ella está descubriendo todo esto y la gente así como ay eres hermosa está muy hecho con chistes muy locales quizá para viewers que tengas de otros países que no sean México se van a quedar un poco así como de pero tiene muchos chistes que te van a hacer reír a ti o en el fondo de cultura económica hay uno que se llama oh my god something harry el autor es Anthony Horowitz y son como cuentitos de terror también ese está un poco más intenso pero este señor si no tiene otro que también está padre que es la granja Grushan se llama y salió antes que Harry Potter y es súper interesante porque también es una escuela de magia pero es una escuela de magia negra y como jóvenes o sea como chavos si tal cual es porque ya no recuerdo si es como que a los 12 años o algo así y al principio él no sabe bien qué onda porque tienes como que pasar ciertas pruebas para que se den cuenta de que tú eres apto para estar ahí y eso ya era wizard Harry exactamente exactamente pero o sea como que Harry lo sabe porque Harry drops the bomb ajá si ya era wizard y como que este no no exacto como que primero viene como que están locos aquí porque él piensa que lo mandaron a una especie de internado de gente loca ok y ya cuando se da cuenta bien de por dónde va la cosa y eso suena muy padre está padre es un librito cortito van a ver este momias zombies etc pero están puestos de una manera tal que te digo te importa más el personaje que el hecho de que sea algo macabro terrorífico y así ya te vas familiarizando con eso y al rato ya te voy a ver así de ya leí el nuevo de King pero a mí Stephen King es como algo que yo veo muy lejano o sea el día que yo lo haga si va a ser un rollo de que wow achievement unlocked super unlocked yo estoy segura yo estoy segura de que este es el primer paso y es algo que a mí o sea el terror como está todo el rollo de que nos gusta leer porque sentimos nos gusta sentir se me hace muy interesante porque bueno sé cómo se siente ese género claro ¿sabes? y no sé qué es lo que atrae de ese género porque realmente nunca lo he leído pero incluso hablamos de fantasma de Canterville y no es terror o sea en sí no va por ahí es un romance es una historia de amor eso es lo que me interesa mucho del género así pero ayer me estabas diciendo que amas las montañas rusas y la adrenalina sí ahí está el terror tiene como o sea a mí me gusta eso que yo cuando lo siento tengo como ese como un rush exacto tal cual a mí me gusta mucho eso y como te decía es un terror de algún modo controlado ¿no? o sea cierras el libro and that's it sí he llegado a tener pesadillas y todo pero vas creando callos también que decías Frankenstein te digo léelo pero ese no te va a dar miedo te va a dar miedo de que somos malos la humanidad es mala ajá y te dejas así como que lo cierras y con el vacío así de hello time is my friend tú vas encontrando tu género habrá personas que a partir de que encuentren un libro de terror digan ajá de aquí soy como me pasó a mí y otras personas dirán no pero al menos así tú puedes conocerlo y darte cuenta de it's your jam suena a algo que me gustaría mucho es lo que yo o sea todo lo que me estás contando suena a que me gustaría mucho pero como soy así como una gran gallina poco a poco ya verás mi querida papá muchas gracias gracias por contratar de convertirme luego ya te diré si me convertiste o no y gracias por estar en el canal si no conocen a Marian o si no han visto sus videos bueno ya pueden obviamente ya se dieron cuenta es super fan de el ¿qué término es mejor? terror o horror ¿cuál es la diferencia? es todo un rollo porque no son lo mismo en la lengua inglesa es más común que lo usen como un sinónimo ok pero aquí para nosotros hay personas que consideran que el horror es un miedo a lo sobrenatural y el terror es un miedo al asesino más de cuenta ok esto es muy debatible y tendríamos que hacer otro video ok como un cargador de las diferencias entre uno y otro a ver ya le encanta el terror el horror y creo que estaría súper padre que si a ustedes les gusta o están interesados en eso o en empezar o tal vayan a su canal en especial porque es algo que aquí no hay o sea en este canal no hay esta es la primera vez que hablamos ¿de qué? de Poe sí pero para mí Poe no o sea yo nunca me da mucho miedo ajá cuando pienso en libros de miedo que me van a dar miedo lo relaciono inmediatamente con lo sobrenatural ajá entonces Poe lo veo es psicológico claro lo cual te aterra obviamente pero por lo mismo como que yo lo pienso como en otra categoría ajá en otro pero bueno sí una vez hablamos de Poe eso es cierto eso es cierto bueno la única vez pero vayan a ver su canal a ver qué les puede gustar a tomar recomendaciones no solo les terror y horror entonces hay más cosas por ahí novela negra thriller todo lo que se le parece pero hice chambear para este video para este yo nomás me sentí así de ay Meli ¿qué piensas? está bien qué bueno que me hiciste poner mis pensamientos en orden pongan en los comentarios si ya han leído algunos de los libros que María nos recomienda cuál es la tema cuál ustedes piensan que sería como que el que va mejor conmigo porque también por ejemplo un mundo en brío suena muy bueno está súper bueno te va a encantar y te vas a reír en voz alta vas a ver y pues nos vemos la otra semana adiós me divertí mucho estábamos en la filé la pasamos muy bien está muy padre lo único fue que María no me vas a quemar no tú ya te quemaste tú ya te quemaste María me estoy mutando en un camarón o sea es que Fauna dijo ponte el bloqueador y yo claro claro por supuesto venía preparada y me lo pongo y yo así deja caer muy rápido se me olvida que tiene la parte trasera del cuerpo y o sea gracias a Dios no se ve la espalda aquí o sea no el no ay güey a pesar de eso nos lo pasamos mejor cuando lo dimos cuenta